¡Ahí va para el bastón de la cuadra! ¡Sompa Ramón! ¡Ahí para Tony! ¡Sompa Carlos! ¡Ánimo raza! ¡A la cuadra de la reina venía llegando una yegua de un porte espectacular! Con sus dos patas blanquitas del pelaje era retinta y venía derecho a ganar. La nombraron la lupita, don Lupe Lira y su dueño luego la quiso jugar. Don Luis el Junior y el nudo con abiertad de tapados les gana ya en el morar. ¡A la cuadra del centenario! ¡También cuadra la rosita! ¡Nadie la daba a ganar! Un abierto dozañero a sesenta les pagaban y el muñeco iba a cobrar. En Puebla tocó al juguete que presentó la RH de esquite que querían hallar. No le alcanzaron las patas porque al cruzarles la raya su pelea les va a cobrar. ¡Y ahí la va mi compa mudo! ¡Que es pura cuadra reina rosa! Traía poder en sus patas de lejos se le notaba, no le gustaba ir atrás. En el yucón en doscientas tumbaba varios ligeros después en el alacrán. En la misma caizada... Uhullah... ¡Uh魚á! Uua! ¡Fález! Son monstruos de parejo, son bornos, loshistoire늘 Andrés. Trabajé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!